No Como digo una chiquitina a mi no me van a huevar con el chiquitina Si, cama no la huevamos, no la huevamos, no la huevamos Vaya, si déjelo, no la huevamos No, ya estuvo Así está buena Si, 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 es que es muy hondo Si, 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 tira madre Miren, ve, así podemos jugar Facebook A ver, fresquera ¿O te ha comido, mujer? Ya, vayas, si uno Oye, muy sombrero Oye, hoyos así, mire, cama nada, ¿ves? A la chiquitina voy a dar yo A la chiquitina A la chiquitina Casi nada Como dicen que mal palo hay que mocharlo Mira, hay una vuelta a las mardos Una pata nomás Ahora sí, don Johnny En quince minutos En dos días Una Dos No lo muevas, no lo muevas Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Chugar quiere ver las dos Dice, ¿cuál es el dos? ¿Cuál es el dos? Dice Chugar Esto ya estaba La abuelita decía que estas son manos de mujer Fue él, don Johnny, le va a caer la mano Dice, Julio, ¿cuál es el dos? Dice Chugar, ¿cuál es la dos? El dos El dos Ay, Dios Cama Ay, Dios Tiene un kilo No, es cierto Entonces ya Vamos a comer Sí, sí, sí Sí, esa es la parte que más me gusta Sí Y la herramienta para dejarla al carro Sí, pues tu trabajador siempre la para dejarla al carro Sí, pues tu trabajador siempre la para dejarla al carro Todas las herramientas Como todos un trabajador No podía ir con una, iba con la otra y a la herramienta echaba la curva Cánchale Llévela, llévela la piñata la piñata la piñata la piñata la piñata hasta el árbol tiene que sembrar todas las herramientas botón basura botón basura ahora debe sentir lo que nosotros sentimos aquí tratamos a los de la ciudad nosotros aquí en la moto tengo listo el suero el suero el suero así tratamos los de la ciudad nosotros huela se lo va a echar se lo va a echar no ese es el mio no toma compadre no estoy jugando con ningún maje por favor échenlo ahí a ver vámonos un poquito ahí lo puede tus que ya 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 no no porque si le regalé un poquito no es que se lo regale por todo entonces don Johnny nos vamos a comer ya prefiero mi trabajo ahora mi pregunta es ahora mi pregunta es que me voy a comer al campo ya se llena la piscina ya lo ya don Johnny ajá ay que trabajo duro pero inviten a los trabajadores de chicos que van a comer ahora que trabajó duro yo aquí se la salida de trabajo ya comieron y que hora es después ya van a comer ya ya ahora que empiezan a trabajar no se puede ay sugar pero le demostré que vamos a abrir más hoyos y eso lo han puesto ya venía ya viene para proteger que la pata que no le vaya en la cadena para que el que va atrás que me vea el pantalón de chepe me vea como que anda caminando solo ya mira cabal de chico era de chico era de cuero aquí no queda la guarana necesitaba uno pero reinao ah el de chico para que le pones abuela para que no se queme o a veces como los niños suben ajá pueden dejar ahí un dedito va yo me he decidido a te cuál hoyo va a ser para tenerlo marcado que es mi ah ok lo voy a marcar de los más chivos lo voy a marcar como mi hoyo ese va a ser tiene que venir a sembrar si yo lo siembro voy a demostrar de que yo tengo una mano poderosa para los hoyos si mire esto ve que blanditos salieron vea tierrita pero si lo viernes si no no lo habíamos amarrado y no llega y no es un palo y hasta el palo de que como estaba algo quebrado y o sea que no lo amarraron y así estaba nosotros entramos lo vimos tranquilo y sabe que se escondió entre todos pero lo vieron ustedes aquel gil es que el pablito no haya que hacer al otro palo puede quedar y ese no no respeta así me abrió el chorro a mi ve el pablito o sea que lo tocó un rato que lo tocó todo es el viejito el pablito te traje la moto ah vaya gracias lo chingoso se curgaron aquí ve mire camarada esto se ha tardado en abrir este hoyo ahí ahí que decía pablito yo lo voy a amarrar que pensó que era uno de los chiquitos cuando le dije no hombre aquí es grande novia 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 y nos subimos hasta cuatro en la moto iba la Johanna iba yo iba la Norma iba la Gresa y pudieron pues y que iba manejando la Alejandra la otra semana toca a usted ahí le pasamos ahí no tiene miedo a que ahora hace una pata va no pero es que era cuando yo iba manejando yo iba manejando seguramente no que no no que no le ibas a hacer ni caso no que no le ibas a hacer mira la mera y dijo que no le ibas a hacer ni caso a la piscina dijo que estaba muy chiquita la Alejandra así dice por renegando y después va a ir a tirar para gente quien la entiende pero ahorita la vamos a ver para que veas si ya están con todo adentro pero va a quedar más chulada ya más llena y ya está más llena ¿la misma? sí porque yo se meo porque aquí me dio tiene lo mismo porque hola y de ahí donde está eso digamos que allá cabal a las tres y de ahí para allá está hondo aquí de este lado está más hondo por eso es que porque como ve que se tiró de aquí si está más hondo aquí cuando venimos a ver obvio aquí lástima que no venimos cuando estaban los bichitos pero le aseguro que aquí ya disfrutaron los bichitos porque ya la revolvieron quizás los bichitos el agua estaba clarita cuando yo vine porque ahorita no hay agua sucia cayendo pero quizás ya 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 lo batió porque todavía no está lista y ahí si le yo la he metido la hecha del agua no porque le faltó el tronco no siempre llega lo que pasa es que el agua cuando es invierno siempre va a estar sucia la única manera que va a estar un poquito un poquito limpio va a ser en verano que el agua baja más limpia chaco ahí no te vas a tirar que eso está pachito no está pachito ahí me tiré yo de pique papá yo me tiré de pique se ve más bonita así todo así sin repellar sí no es que si está pachito seguir la parte más pachita es el área para los niños lo que pasa es que ahí había unas piedras que no se pudieron sacar chula es que hija vaya mire la cosa está así de que eso le falta todavía como un metro más que suba el nivel del agua aquí uno estábamos nosotros sentados va a tener agua va a llegar casi al nivel que va a ir y ahí donde está agarrado el sugar todo eso ahí se va a levantar una pirámide si es posible está más alta que aquella si se puede si es que ahí va la 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 como se llama la escotilla la compuerta donde va a subir el agua no hay aún así ya está bien el futuro pues pero no todavía falta aquí no le digo que he metido a manuela papá vamos a poner la chica dora la vaciamos y después a mano saca el agua con las dos un solo y después sale yo creí que estaba otra grada aquí pero no no ahí es la última pero cuando esté llena de de agua entonces va a ser más fácil salir por acá pero ahorita si está el agua como mezclada con el cemento todo va no o sea el cemento está abajo no es que no estaba calma es que ahí el hoyo que está para sacar el último agua que quede donde se va a poner el chica no 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 ahorita puedes aprender fátima y el choco también no la jocelyn vos el gordo aquí pueden aprender así para la clase de natación aquí podemos hacer un reto con los neumáticos que pasen más rápido la vuelta y venir es cierto con los neumáticos con las piñas coladas con las lentes lo que querían hacer es poner una llanta y saltar de llanta en llanta y llegar hasta el otro lado yo también estaría buena me golpeé la tiernita como si no se sienten los chorros y mira pobrecita hija es que no está listo todavía si nosotros te he metido como le digo llené en esta piscina yo para que se refrescaran un rato los neumáticos los neumáticos no se sienten los neumáticos no hay trabajo que hacer pero allá sí bajar el nivel porque ahí están trabajando después que venimos de comer hamburguesa me dijo Johnny vamos a abrir la piscina ya está lista vamos a abrirla vamos a abrirla cabal se viene y él la vino a abrir obvio él solo vino a destapar todo eso es que quería que los bichitos los bichitos la disfrutaran ahora yo creo que ya la disfrutaron si ahí andas el bichote mire 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 cuyo y anda disfrutando se metieron ellos también vamos a ver Kiko fue el primero bien bien rápido pero ya va a venir otra vez va a ver va a convencer la mamá que lo traiga otra vez